Música Muy buenas chicos, para mi es un placer estar aquí con ustedes ya listos para dibujar otra vez Y este día vamos a dibujar a combat, esperando que les guste Como ven chicos, en esta página tuve un pequeño accidente Cuando estaba pintando el dibujo que tengo atrás Se me olvidó poner una página para que no traspasara y me ocurriera este accidente Así de que decidí dibujar algo anaranjado en esta página Ya de que fue con el color anaranjado que tuve el accidente Y decidí dibujar a Gumball y a Darwin Y más adelante van a ver como boceteo esto, como hago las líneas Y también van a ver como le agrego color con el fin de no desperdiciar esta página Porque este cuaderno me costó un poco caro y la verdad es que no me gustaría desperdiciar ninguna hoja Y aquí estoy ya haciendo las líneas que necesito La verdad es que este dibujo no fue nada difícil La estructura de estos dibujos es bastante simple, bastante sencilla Por lo cual no me tomó más de 30 minutos hacer este dibujo Lo que les recomiendo a ustedes chicos como siempre es que intenten dibujar con paciencia Y ubicar todas las partes donde tienen que ir Estos dibujos son bastante característicos Por su cabeza, bueno prácticamente Darwin es solo una cabeza Es un pez que le han salido piernas Por lo cual es bastante fácil dibujarlo Y también voy a utilizar algo que tengo mucho tiempo de no usar Son estos lápices acuarelables de la marca Stegler La verdad es que estos lápices de color son unos de mis favoritos Hablando de los lápices acuarelables Y que voy a hacer con estos lápices de color Voy a intentar de dar un fondo bastante chillón Un fondo que sea bastante cantoso Un fondo de esos de los que me gustan a mi Esperando de que sea un resultado que les guste a ustedes Y van a ver como trabajan estos lápices que me gustan tanto Y como ven yo escogí utilizar estos lápices El verde y el amarillo Porque pienso de que se mezclan bastante bien Y entonces utilice estos colores para hacer el fondo Y me gustó mucho el efecto que conseguí Como ven los lápices acuarelables Tienen su efecto con el agua Tienen su efecto con el agua Y aquí vemos como trabajan los lápices acuarelables Es increíble como estos lápices trabajan con el agua Y después de que hice el fondo con los lápices acuarelables Quise agregar un poco más de contraste también Utilizando los lápices de color Prisma Color Premier Y pienso de que el resultado fue fantástico Por cierto, si te gustan mis dibujos Y quieres aprender a dibujarlos y a colorearlos Puedes suscribirte a este canal y activa la campanita Para que yo te pueda ayudar en lo que pueda Tú puedes hacerme preguntas y aquí estaré Algo que les puedo aconsejar es de que si van a trabajar con acuarelas O con lápices acuarelables Utilicen páginas gruesas Como ven estas páginas son solo de 100 gramos Y tuve ciertos problemas La hoja se arrobo un poco Así de que les recomiendo que utilicen páginas de 300 gramos Y como ven la técnica de coloreado Lo que utilicé fue bastante básica Como siempre puse una base con mis marcadores Big O marcadores Sharpie Y después de eso puse encima de ellos Mis colores Prisma Color Premier Lo que tienen que hacer básicamente Es de que tienen que coger un color oscuro Un azul oscuro Y utilizar un color de transición Y después hacer luces con un color más claro Y es lo mismo con Darwin Solo que tienes que utilizar colores anaranjados Y aquí está chicos El resultado final La verdad es de que me siento muy feliz con el resultado Esperando de que les haya gustado a ustedes también Recuerden de que si quieren ver más dibujos Pueden suscribirse a mi canal Dejen su like Y nos vemos en el próximo video Hasta pronto chicos Nos vemos en el próximo video